¿Qué tal banda? Seguimos aquí en el Festival Internacional de Ska en Puebla con La Parranda Magna, nada más y nada menos. Presente de la banda, ¿no? Por favor. Yo soy el cometín, el majista de voz de La Parranda Magna. Hola, soy Macarenos, saxofonista y también hacemos un ladrido dentro de La Parranda Magna. Yo soy el nuevo de La Parranda Magna. Saludos a todos. Soy el conde, el baterista de La Parranda Magna. Saludos, banda. Coméntenme, ¿cómo se sienten de estar en un toquín donde comparten el escenario con Los Cerdos en Público y Los Locos? Bueno, es un placer realmente estar tocando con este tipo de grupos que realmente tienen mucha trayectoria y bueno, nos hemos escuchado desde que empezamos, desde antes, ¿no? Nos hemos formado con su música y realmente nos sentimos que es un gran honor para tocar junto con ellos en este lugar que es Puebla, que también nos gusta mucho aprender porque es un lugar muy bueno, maravilloso. ¿Alguna página o una dirección de e-mail donde los puedan contactar la gente? Hasmyspace.com, diagonal a La Parranda Magna y también en Facebook, diagonal a La Parranda Magna. ¿Algún saludo que le quieres mandar a los radioescuchas de música en Resistencia? Agradecerles, agradecerles que sigan el movimiento, que sigan a La Parranda Magna y que esperen muy pronto el nuevo material que ya prácticamente está terminado, es cuestión un poco de maquila, de unas cuestiones con la nutriculadora para que lo puedan conseguir en las tiendas de discos. ¿Los próximos eventos o algo así? Sí, bueno, con hoy terminamos todo este fin de semana tocando, tocamos en Millacuapa, Anteotihuacán y en Puebla. Y la próxima fecha es el 9 de abril en Guadalajara con la Tokio Excavando y con Panteón y Maldita, Atrecio Pelados y algunas bandas también muy importantes. ¿Qué se siente tocar con las mejores bandas Tokio, Desorden, De Loco? Bueno, ellos también han de estar contentos de estar aquí en México con los grupos de aquí y entonces puede ser simplemente una hermandad que se tiene que compartir para compartir los escenarios y se siente muy bien, o sea, realmente un orgullo. ¿Las fracciones más grandes que puedes tener como músico? ¿Qué bandas como las que te hiciste y te admirabas? A través de la música, de tu trabajo, que te vienes realizando, puedas compartir los escenarios con ellos y vivir un poco más allá con fuerza y con la música. Ah, felicidad, ¿no? Felicidad a esa música, a la asistencia. Y pues a ver si nos invitan, ahorita va a haber fiesta o qué. Ah, ok. Sí, en agosto más o menos va a haber. Ah, bueno, pues nos invitan y muchas felicidades, felicitaciones y sigan siempre así adelante. ¡Gracias!